de los trabajadores y cuando se te ocurren conflictos tuvo actitud también definida con el freueño de la búsqueda, con todo en este último paro hasta 1.500 pesos del salario profesional de la salud. Algunos no tienen hecho búsqueda, es decir, algunos porque están de cualquiera y la búsqueda solamente para la actividad que vamos a activar este en el caso de los trabajadores que está culminando con respecto a la munición de garantías que ustedes están citando y que prácticamente sancionan el derecho a la uva.